Los parlamentarios andaluces Ángel Aguilera y Ricardo Sánchez han mantenido una reunión con Verdemar para conocer las alternativas a la situación de sequía de la comarca y analizar la situación del litoral. Para Aguilera, el déficit hídrico del campo de Gibraltar, una comarca que además necesita 50 hectómetros cúbicos al año, obliga a que se aborde esta sequía de forma rápida y urgente. Por eso, Aguilera considera necesario poner en primera línea la utilización de aguas residuales para la industria y para el riego. La parlamentaria ha explicado que la industria en estos momentos es consumidora de la mitad del agua que se necesita en la comarca y es fundamental que las grandes depuradoras que en estos momentos están funcionando o que ya son proyectos aprobados se pongan en funcionamiento. Para Ángel Aguilera, tanto la depuradora de la línea como la de San Roque y la de Algeciras deberían reutilizar estas aguas para estos usos y poder romper esta dinámica de presión que están sufriendo los recursos hídricos del campo de Gibraltar. Es por eso que ha reclamado que las administraciones sean dinámicas y ágiles para poner en práctica este tipo de medidas. Además de la cuestión hídrica, en la reunión también se han abordado la situación del litoral y en concreto del que está anexo a la zona de Gibraltar en base a que, según han explicado desde adelante Andalucía, existen zonas de especial conservación como es la zona C, tanto en aguas jurisdiccionales de nuestro país como en aguas de Gibraltar, donde es fundamental ampliar las figuras de protección para que no haya ningún tipo de intervención lesiva contra el litoral.